La policía investiga un tiroteo que dejó a un joven herido en el noroeste de Miami. La víctima herida estrelló su auto contra un edificio. Daniel Benítez tiene las imágenes. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. La policía de Miami-Dade se encuentra investigando este tiroteo que según fuentes de América Noticias dejó a un joven de 19 años baleado en la cabeza, quien tuvo que ser trasladado de urgencias a un hospital del área. Más temprano en la escena pudimos observar conos amarillos marcando hasta nueve casquillos de balas en la calle y un auto con el vidrio trasero destrozado. Las autoridades a esta hora no han revelado la identidad de la persona que fue herida tampoco. El motivo de este tiroteo sucedido poco después de las 3 y 45 de la tarde en la 118-91 del noroeste y la avenida 12. A la escena llegaron además de oficiales de Miami-Dade, agentes de las escuelas públicas del condado, quienes ayudaron a cerrar el tráfico. Esta noche conocimos que la víctima tuvo que ser sometida a una operación quirúrgica. No conocemos si alguien fue detenido por este incidente y si las autoridades están buscando a una o más personas en relación con este tiroteo. Y por supuesto, como siempre sucede en estos casos, la policía de Miami-Dade pide que si usted tiene cualquier información que ayude a esclarecer este violento incidente, no duden en llamar de manera anónima a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade al 305-471-8477. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!